hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo ya sabéis que vídeo tengo aquí porque lo habéis leído en el título pero bueno voy a presentaros a mi acompañante de hoy que está mi lenta cuánto tiempo qué tal chicos bueno la primera vez que estuvo camilo en mi canal creo que fue hace cuatro años probando algo algo de paladar que miras aquí en la pantalla de verdad es que no me acuerdo como yo tanto tiempo sin salir en su canal bueno que antes de seguir lo que tienes que hacer es uno suscribiros a mi canal por favor dejamos dos segundos para que le deis a suscribir 5 segundos 1 2 de un segundo 3 mientras tanto a la campanita 5 eso es la campanita muy bien a la mina mírala y alza la campanita y te llegan los avisos y no solamente eso que podéis seguir a camilo indagaos en su instagram y sus redes sociales y a mí también que tengo filtros en instagram muy guay que podéis usar si me seguís tenéis filtros de doraemon para los fans de doraemon de harry potter de merlí bueno tenéis muchos filtros vamos a empezar con el vídeo de hoy que es un vídeo que se hace en el canal de ellen de jenneres yo soy súper sé que se llama jullu radder jullu radder jullu radder y es como a quien preferiría y nosotros lo hemos hecho como una batalla de crashes porque lo hemos copiado en dracompton batalla de crashes así que batalla de crashes entonces la batalla de los crashes consiste en yo escogido a 35 personas y él ha escogido otras 35 personas pero yo tengo que decir que yo he elegido incluso gente de instagram gente random que a mí me gusta a hijo pero es que a ver no son famosos todos pero de repente hay dos o tres que son más rollo de instagram modelitos así que me gustan pero bueno los míos son muy famosos y seguro que los conocéis la mayoría pero tiene un gusto un poco abuelístico o sea de repente le gustan los típicos maduritos de 55 años actores a mí eso bueno ya veremos yo los que he escogido serán los que él decida cuál le gusta más que cuál va a ser este o éste y así hasta llegar al último y a ver quién gana bueno vamos y los que han escogido serán para mí para empezamos voy a leerle mi lista de 35 crashes míos y él tiene que elegir en total uno hará la batalla de par no eso me la he explicado dejaba eso que empezamos jason momoa o chris evans chris evans flipando chris evans o edgar chris evans chris evans o christian sánchez chris evans chris evans o taylor chris evans a ver si se ha acabado un juego pero chris evans o omar delite chris evans chris evans o franco noriega chris evans chris evans o oscar casas chris evans chris evans o rodrigo girao no sé ni quién es ese chris evans o evi torino chris evans chris evans chris evans o mena choppio es que no sé quién es ese tampoco broccoli chris evans chris evans o liam emsworth venga voy a cambiar a lian porque também me gusta mucho pero tio tío ha sido una mierda de vida no has cambiado nada y que hago hijo pero si me gusta chris evans o darren ean no he cambiado a lian eh es que ya lo di a tan viciado que se me olvidado liam o darren chris daren chris O Sakefron Darren Criss Pero es que a ti con lo que te gustaba Sakefron y de repente ya no me gusta nada Que si me gusta hijo pero Darren Criss o Matt Boomer Darren Criss o Matt Boomer Matt Boomer Matt Boomer o Bruno de Merlí No, Matt Boomer Matt Boomer o Paul de Merlí Piensa que con él podrías hablar español Ya Y catalán Pero es que el otro es guapísimo Matt Boomer, Matt Boomer Matt Boomer o Noel Ah, ese es el del vídeo del otro día que hacía Sí Noel Noel o Albert de Supervivientes Noel o Daniel Illesca Noel o Ángel Capel Ángel Capel Ángel Capel o Chino Darín Ah, es que ese está muy guapo Venga, me quedo con el Chino Chino Darín o Eduard Torres Que es un Instagramer que yo sigo porque me gusta Chino Darín Chino Darín o Chris Hemsworth Chris Hemsworth Chris Hemsworth o Cosela Muno Chris Hemsworth Chris Hemsworth o Diego Sanz Chris Chris Hemsworth o Miguel Hacer Silvestre Es que son similares pero diferentes Me quedo con Chris Mejor, no, no nos enfadaríamos Chris Hemsworth o 4 de Divergente Madre mía, venga, 4 de Divergente Es que es muy guapo, eh Tiene unos labios que... Como los míos 4 de Divergente o Brad Pitt 4 de Divergente 4 de Divergente o David Beckham 4 de Divergente Se acabó Han ganado 4 de Divergente Ojo con los chicos guapos que había Ay, es que eso es una rabia, eh Es que, a ver, Chris Evans No, es que Chris Evans ha cargado a todos Es que Chris Evans es too much Para mí es como... ¿Sabes? A mí me flipa Pero bueno, ha ganado 4 Se llama Theo James Ok, ahora vamos con los míos Primero Joey Manganiello No, ¿esto qué es? Joey Manganiello Oh, joder, es que no... No, es que me voy Manganiello Joey Manganiello O Channing Tattoo El tejido soy muy indeciso Hombre, así en la foto El Manganiello este Es el marido de Sofía Vergara Manganiello o Gary Durdan Es que no lo conozco a nadie Este es de CSI No me gusta nada No te gusta nada Manganiello Con lo que te gustan los negros Sí Que sigue sigue, ¿no? Manganiello o Michael B. Jordan Manganiello Manganiello, hijo, es que de verdad Ay, sale muy guapo en esa foto Manganiello o Jesús Castro Eh, el otro Que sí Que Camilo es muy de... Tiene ojos azules y ya es guapo Manganiello o John Cortájarina Manganiello John Cortájarina no me gusta nada Manganiello o Mario Casas Mira que soy más del hermano Mario Casas, venga va Mario Casas o Albert de Supervivientes Mario Casas, porque Albert me gustaba en Supervivientes Que estaba así como desaliñado Ahora me parece un metrosexual Mario Casas o Lenny Kravitz Mario Casas Mario Casas o Alonso Herrera Mario Casas ¿Qué? Este es el de Sensei El marido de... No me gusta ni en esa foto Pero a mí me gustaba mucho en Sensei A ver cómo Qué feo aquí Mario Casas o Sergio Ramos Sergio Ramos Sergio Ramos Mario Casas o Zion Mali No, Sergio Ramos Ah, con Sergio Ramos, joder Sergio Ramos o Zion Mali Zain Ah, Zain Mali, como se diga hijo que tampoco lo conozco tanto Sergio Ramos Sergio Ramos o Nick Jonas Nick Jonas Y con él hasta el fin del mundo yo creo Venga va, se me había olvidado ponerlo tío Nick Jonas o Chris Evans Nick Jonas sin duda Nick Jonas o Brad Pitt Nick Jonas Nick Jonas o Aston Kutcher Nick Jonas Nick Jonas o Matt Damon Nick Jonas Es que aquí sale un poco saliñado Pues el que acaba de ver yo para el siguiente flipo Nick Jonas o Jake Gyllenhaal Nick Jonas pero del tirón Nick Jonas o Ryan Gosling Nick Jonas Madre mía va a ganar Nick Jonas Nick Jonas o Chris Hemsworth Nick Jonas ¿Qué sí? Sí ¿A mí no me gusta Chris? ¿No? Solo me gusta el hermano en los juegos del hambre Nick Jonas o Gerard Butler A ver ¿Esto qué broma es? Es que este es el de 300 A mí que ahora me da Ahora está fofo Pero me da igual ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? 50 A mí no me gustan así Nick Jonas Vale Nick Jonas o Wenworth Miller Nick Jonas ¿Qué sí? Nick Jonas o Justin Bieber No sé Ahí sale muy guapo Venga hijo Ahí está muy guapo No un segundo Pero es que ahora está muy mal Que yo lo he visto actualmente Ahora está muy bien Que recibí una foto de hace 3 días Y salía guapísimo Muy desaliñado Una sonrisa que Vitalden Como la mía ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un segundo Venga Que lo consulto con la almohada Nick Jonas Nick Jonas o 4 A ver Es que me gusta más 4 Pero me quiero quedar con 4 para el final Como tú Va 4 4 o Jason Momoa 4 Uh pues te vas a quedar con 4 4 o Ryan Reynolds No 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 4 4 o Jason Ackles ¿Quién es ese? No me gusta Uno es de Supernatural No 4 o Ay 4 o Miguel Ángel Silvestre Miguel Ángel Silvestre Por favor me quiero quedar con él Miguel Ángel Silvestre o Maxi Iglesias Miguel Ángel Silvestre Miguel Ángel Silvestre o David Beckham Miguel Ángel Silvestre Miguel Ángel Silvestre o Ronaldo Eh Escúchame Encima esa foto parece que no está bien Bueno Eh Miguel Ángel Silvestre Miguel Ángel Silvestre o Piqué Hostia Piqué me ha gustado mucho Miguel Ángel Silvestre Miguel Ángel Silvestre o Maluma Venga pasa Siguiente Se ha acabado No tenía dudas de que el mío fuese Miguel Ángel Silvestre Pero que hasta aquí no lo tiene apuntado Vale pues hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que su crush máximo es 4 de divergente Teo James Y el mío es Miguel Ángel Silvestre Comentad aquí en este vídeo Cuál es vuestro crush Y ya está Que esperamos que os haya gustado La semana que viene tengo un vídeo muy guay preparado Con Carla y Fitby Los tres juntos Vais a mirarlos Adiós Ooooooi 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 ¿Y sí? ¿Y tú?